¿Del brócoli? No, no, el anticacerío es de la excelencia, que no es alimento. Es alimento, pero es alimento humano. Ah, ok. ¿Brócoli? No, señor. Vamos a repetir otra vez. Vamos a repetir otra vez. ¿Cuáles son los principales productos? Quédate ahí para que te dé la cámara. ¿Cuáles son los principales productos que se están produciendo en el castillo, en Montellano y en... y en la Siberia? ¿En la Orma? No, en la Siberia. En la Orma también. En la Siberia se está sembrando. ¿Cuáles son los tres principales productos? El negro. Los verdaderos son las papas, las diferentes variedades de papas que se hicieron en la República Americana. ¿Qué más? En la provincia de San José de Ocoa. ¿Qué más? Como en la provincia de La Vega. ¿Qué más? Como en la provincia... En otras provincias del país. Pero ¿qué otro producto? Y en cebollas. Cebolla. Y muy buena cebolla, ¿verdad, Neo? Cebolla casi de media libra. Coliflores. Y el coliflor. Yo vi una cosecha de cebolla de un cuarto de libra, sí. Pero un... Como de cinco onzas cada cebolla, ¿verdad? O de seis onzas. Que tres cebollas son una libra, más o menos. Hay cebolla de media libra. Hay cebolla de media libra, Neo. Allá arriba. O sea, la cosecha de cebolla que se saca ya es de media libra. Pero hay de una cuarta, generalmente. Sí, en el mercado. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con este paquete? Déjelo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos!